¿Qué es el Cercado? Y más aún, muchos funcionarios no son de la zona y no conocen nuestra realidad. Entonces, yo creo que eso sí habría que decirle a la alcaldesa de que estando a pocos días de celebrarse ya un aniversario más... ¿Y el Bicentenario también el próximo año? Que también se pueda ordenar, se pueda embellecer las calles, ese boulevard que en realidad... ...y Pringle, que está ya deteriorado, porque el alcalde Álvarez en 15 años, en 12 años que estuvo él como alcalde, nunca le hizo mantenimiento. Entonces, está deteriorado. Ojalá a la alcaldesa escuche y pueda hacerle un proyecto, un IOAR o un expediente técnico que permita darle un mantenimiento y renovar todo ese boulevard... ...para que los turistas que vienen a Chancay y los mismos chancayanos, pues, estén con una mejor infraestructura. No puede ser posible que esas adoquinas que tenemos en Pringle, en el mismo boulevard, se estén... ...por las mismas consecuencias que han habido construcciones y han estado levantándolos constantemente... ...ahorita están desalineados, otros están deteriorados... ...pero ya requiere un mantenimiento en todo este sector para seguir embelleciendo nuestro edificio. Claro. Hay cosas positivas que ojalá las rescaten, y lo que les pido es que los regidores caminen. Parece que no caminan, no conocen, no proponen, ni informan de repente que las calles están colvorientas, están sin pintar. Y a pocos días, como te repito, de celebrar un aniversario más de nuestro distrito.